El presidente francés Emmanuel Macron encabezó hoy una emotiva y larga ceremonia de homenaje celebrada en el puerto sureño de Niza por las 86 víctimas y centenares de heridos del atentado cometido hace un año en la ciudad gala en la noche de la fiesta nacional. El homenaje comenzó por la condecoración a un grupo de personas por sus méritos durante la noche del ataque cometido en el paseo marítimo de Niza durante el espectáculo de fuegos artificiales organizado con motivo del 14 de julio, Día Nacional de Francia. Entre ellos, algunos de los policías que abatieron a disparos al autor del atentado, el tunecino Mohamed Lahouleh Boulel, que atropelló con un camión de carga centenares de personas que presenciaban el evento pirotécnico con un balance de 86 muertos y alrededor de 460 heridos. El Estado Islámico reivindicó el atentado 36 horas después, pero todavía no han podido establecerse vínculos claros entre el autor del atentado y el grupo yihadista, según fuentes policiales francesas. Macron defendió a su predecesor en el cargo, François Hollande, quien asistió al evento del homenaje y a su gobierno en la gestión que hicieron de la crisis de Niza y del operativo de seguridad desplegado la noche del atentado, que fue puesta en entredicho por políticos locales y algunos medios. Al término del evento, Macron mantuvo un encuentro con un centenar de familiares de los heridos y fallecidos en el atentado, que marcó de manera funesta la fiesta nacional francesa el año anterior. Notimex.